No quiero verte llorar No quiero ver que tus penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontrarás de ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duele en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse en tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente No voy a postrer bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo perdí en la vida Mi pobre vida es para ti No voy a postrer No voy a postrer